Reciban la bendición, a lo largo y a lo ancho, de parte de Monseñor Calancho, soy el único papa pendejo, la bobarro cocino trape de plancho, yo tengo cuatro pelados, en la casa con los mandados, la mujer me tiene dominado, yo creo que fue Maranguango marrachado, donde mi suegra vio recostado, esa vieja me tiene amenazado, que se lea mi pegacacho, me tengo que quedar gallado, en todos los problemas que yo tengo, cada vez que peleo con la mujer, lo mejor en carnaval, nuestro Caribe TV. ¡Amén! Saluda a nuestro Caribe TV, por este maravilloso aporte, transmitiendo carnaval, orgullo de nuestra costa norte, vacílate los carnavales, con Calancho y los cardenales, que viva nuestro Caribe TV, y que vivan los carnavales, buen saludo de Calancho, y ahora nos vamos a comerciales. ¡Amén! ¡Gracias!